¡Más cronin! 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 Gracias. 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 Se termina el primer tiempo con 10 puntos el equipo de Stath, 0 puntos el equipo de Oldham. Comienza el segundo tiempo, el partido entre Stath y Oldham. ¡Gracias! 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 Puede ser a... Puede ser a... Puede ser a... Pero... Tío... O sea, por lo menos... ¡Claro! 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 ¡Hala! ¡Claro! ¡Felicidades! loft Juaj Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.